Y con la relación del mundo, yo trabajo mucho adentro de la isla con materiales que están en relación con la historia. Pero la historia más importante es la historia humana, porque había antes un momento muy duro de la historia de la isla, es la esclavitud, que vienen los africanos, esclavos, y de esta parte ya yo...